¿Cómo están gente de youtube? Soy Sasuke Kuro sin tostor, cheque con un nuevo video para el canal y esta vez vengo a dar una información del intro del 2016 bueno, en primer lugar, ¿qué pasó con ese intro? pues que el creador del intro me lo quita Rico Barto Z porque por algunas pruebas, según decía que estaba haciendo copyright y cosas así así como me las higiene para hacer unas animaciones y hacer el intro nuevo y espero que les guste mucho porque me gustó, ¿verdad? y bueno, manejarse 4D fue muy difícil y eso no así que espero que les guste el intro, ¡chao, chao!